¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que las chivas del Guadalajara se enfrentan al Santos. Amigos, si ustedes no se quieren perder de estos partidos en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no los transmiten. Así que amigos, ya lo saben, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle amor a este video dejando su buen like. Si ustedes creen y confían en que el equipo de Chivas vencerá al Santos. Y bueno amigos, sábado futbolero, continuamos con la actividad de la jornada número 10. Y bueno, este partidazo amigos se va a jugar este sabadito y dará inicio a las 9 de la noche, un poco tardecito, hora de México. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, las chivas, como recordaremos, vienen de vencer fácilmente al equipo de Tigres. Así es amigos, y es que gracias a dos anotaciones, las chivas lograron conseguir su segundo triunfo consecutivo. Y bueno, vaya que andan bastante bien. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Santos. El equipo de la comarca viene de golear 3 a 2 al equipo de Puebla. Amigos, en la tabla general encontramos al Guadalajara, a las chivas llegan bastante bien, se encuentran en la cuarta posición con 18 puntos. Mientras que el equipo de Santos Laguna se encuentra en la posición número 8 con apenas 12 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Chivas y Santos Laguna lo podrá seguir única y exclusivamente por la transmisión de Easy, por el canal de aficionados y dar inicio a las 9 de la noche, hora de México, para que ustedes amigos no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video. No olviden llenar este video de amor, dejando su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.